¡Suscríbete al canal! 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 Este juego tiene un problema con los daños Ahora no llego Tío, me cuesta horrores bloquear, te lo juro Me cuesta putísimo horror Es que me cuesta la puta vida bloquear un ataque Es como un parry, ¿vale? O sea, es como el parry del Souls, por ejemplo Pero me cuesta la putísima vida, hermano Hacer un parry bien Esa zona está un poco XD, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no llega? Antes hice la primera Vale, con un poquito de margen, ¿no? Vale Me voy a curar, tío Porque estos bichos Vale O sea, da muchísima experiencia ¿Puedes farmear experiencia aquí? De locos, eh Ah, que me ha dado Vale No me mates, por favor Eso me huachoteo antes La pota esa Voy a matarlo así, ¿eh? Espera, voy a quitar el cuervo Para que tampoco Gaste todas las cargas aquí Vale Valor hit más Vale, tío Ahí puedo llegar, de alguna forma ¿Cómo llego ahí? Creo que no puedo llegar, ¿eh? No, ahí no puedo llegar de ninguna forma A ver No, es imposible, ahí no se puede llegar Al menos por ahora Que no haya más gordos, por favor Ah, que encima es un jefe Mierda No sé cómo me ha dado, pero bueno, vale Oye, escribo Con paciencia Vale, listo Con paciencia, tíos He quedado así En esta forma tan lamentable Es súper triste este juego, ¿verdad? O sea, cada rincón de este juego es triste Es full tristeza Habilidad de jefe de la villa Su cuerpo hinchado salta en trayectoria de arco Al tocar el suelo, todos los enemigos a su alrededor quedan aplastados El diluvio mortal derritió y condescompuso su cuerpo Creando así una fusión entre lo que había sido el jefe de la villa Escarpada y su ganado Me falta algo para poder subir, ¿sabes? No me acordaba que tenía la magia Es que tengo que romper aquello Nivel 3 O sea, tengo un ojo Y otro ojo aquí Y no puedo romper ninguno de los dos Porque necesito saltar más alto Vale ¿Dónde podemos ir ahora? Vale, aquí a la derecha hay un camino Vamos para allá Hay que encontrar la siguiente zona, supongo Mira, el primer jefe Que es el del mazo Buen juego, ¿eh? El enderlil ¿Eh? ¿Qué es esto? Textos, dibujos de la villa En esta roca hay un dibujo que muestra la oncea blanca de la fuente Jugando con unos niños de la villa en un día soleado ¿Esto quedaba? ¿Eh? ¿Qué es esto? Pasar Ah, por ahí ya pasé Por aquí es por donde no se podía, ¿no? ¿Aquí había un muro alto, puede ser? Sí, aquí había un muro alto Nah, ahí no puedo pasar tampoco ¿Por dónde es, chicos? Aquí hay un camino hacia la derecha Vamos a ver Voy a explorar todos los caminos que me faltan Aquí hay que bajar A la derecha del todo, ¿no? Lo que pego Ah, era aquí Creo que por aquí, ¿no? Porque no podía llegar No, por aquí no Ah, era por allí Era por allí, era por allí Claro, antes no podía llegar saltando Sin más Pero ahora sí Ay, qué hostias me meten, coño Vale Aquí tenemos un camino Vale, y sigue para la derecha entonces el camino Vale, fantástico Mira, puedo pegar con el mazo Con el martillo, bien Bajo el agua Creo que si lo toco me guanchotean, ¿eh? Ahí va Mucha oscuridad, ¿no? Cuánta oscuridad Avancemos con precaución No puedo Ah, ahora sí Si le pego normal, no Ah, pegando normal no le hago nada Pero si lo cargo Le hago daño Vale Está a punto He estado a punto de darme la vuelta Es decir, por aquí no puedo pasar Me falta algo ¿Cuántas penillas me dan? Una puta miseria, tío Paso Eh, aquí hay algo, ¿eh? Vale Almas de esas para mejorar las habilidades Vale, me gusta No quiero sufrir aquí con todo dolor Pero mi cuerpo no responde A ver, difícil no es Tediosa Un poquito ¡Hostias! Vale ¡Uf! Casi me pillan ¿Qué es esto? Unas cadenas soltas Bueno, esta parte es un poco coñazo Te imaginas que tengas que hacerla contra el reloj Porque se te acaba el aire Te pegas un tiro en la polla ¿Puedo tirar esto? No No puedo tirar habilidades bajo el agua Bueno, ya basta, ¿no? O sea Un tramo de minas está bien Pero 47 tramos Igual Ya cansa la cosa ¿Por aquí? Supongo que sí, ¿no? El caballero negro Que te habla Es el de tu espada Normal y corriente Lo más que la espada No puedes subirla de nivel Te falta Te pide como un alma Esta Esta arma Esta espada La tengo nivel 1 Porque te pide un arma Que no tengo, tío Te pide almas antiguas ¿Sabes? Los otros sedimentos ¿Por qué hay un camino? Con los otros sedimentos Te mejoran las habilidades normales Pero la espada Te pide esa alma Que no tengo ni puta idea De lo que es Fragmento de amuleto Vida máxima más 5 Fragmento de amuleto De las dancias blancas Vale, me he completado la zona ¿Veis que ahora sale naranja? Ya no hay nada más Que coger aquí Pero supongo que Me terminaré esta zona Paso mañana Madre mía Que tedio de zona Dios bendito Porque si pudiera Pegarles Normal, así Pero tienes que cargarlo Vale Joder Que tedio de zona Cárcel subterránea Vale Esta es la zona nueva Que bonita la entrada Tío Que juego tan bonito Aquí siguen sin marchitarse A estas flores Se les conoce como La flor de la luz Ilusoria Son misteriosas flores Que brillan en lugares sombríos Solía observarlas En mis noches en vela Y también era su flor favorita Vale ¿Puedo mejorarme algo? ¿Puedo mejorarme esto? No No puedo mejorar nada ¿Verdad? O sea Nada de lo que uso No No puedo Aquí hay algo Textos Juramento de los oscuros Soy la sombra Que protege a Finisterra En la noche más oscura Soy el ejecutor subterráneo Que castiga a los pecadores No tendré gloria Tierra Esposa O descendencia Daré mi vida por el reino Y lo serviré hasta que la muerte me alcanza Parece Juramento de la guardia De la noche Vale Tenemos arriba y abajo Vamos primero para abajo Vamos Cuánta oscuridad Tío Qué difícil es bloquear Te lo juro Es súper difícil Puedo llegar a pegarle Este aquí No Y aquí así No Vale Déjame ver si hay algo aquí arriba Ay Por fin Luf Aquí no se puede morir Vale Es la cárcel de no sé qué Furia impura Y sin embargo Parece que hay algo más aquí en esta zona Porque salen azul todavía Como incompleto No sé qué puede haber Vale Ya no tengo curas Agua no Eso sí Como bloquees bien Ganas una ventana De espacio Muy guapa Tío ¿Qué es esta? Muévete Muévete Coño Muévete Joder Vale 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 ¿Cómo hago esto? Voy a morirme ¿Cómo rompo esto? Buena Buena No Déjame pelotudo Mierda Los enemigos Los enemigos Hacen mucho daño Tío Mucho daño Voy a explorar por arriba ahora O los enemigos Hacen mucho daño Tienes muy poca vida Hostias ¿Cuántas entradas? ¿Qué es esto? ¿Qué son todas esas entradas? Mira otra puerta de estas Que no sé cómo abrirla Supongo que nos darán este poder ahora ¿No? En esta zona Hostia Parece del Bloodborne Parece un Parece un bicho del Bloodborne ¿No? 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 Tío Cuando subas de nivel Deberían Deberían recuperarte la vida ¿No? Sácatme de aquí Al subir de nivel Deberían recuperarte la vida Tío Aquí no hay nada Sale naranja ya O conseguir más curas Están guapos Aquí habrá un Mímico Seguro Este de aquí Es un Mímico ¿No? Me cago en mis muertos Cuidado Vale Uf Cada vez que sale y grita Se daña Quería aprovechar el caos Para escapar Mal por mi parte Hay un jefe De cada tipo de enemigo O sea De estos Hay uno de cada tipo de enemigo Experimento oculto Usando la vasija Del experimento oculto Te proteges del ataque Durante un instante Si la usas justo Antes de que te ataquen Podrás ejecutar un contraataque A los enemigos a tu alrededor Antes conocido como un ladrón noble Solía ser intrépido Y desenvuelto Tras su arresto Fue enviado al área Prohibida como sujeto De experimentos Aunque solía evitarlos Ocultándose en una vasija Parece ser que aquí Encerraba A muchos impuros Antes de que cayera El diluvio mortal Hay algo importante Este tío no me gusta Muérete A ver si puedo explorar A ver si puedo explorar Las zonas que quedan ¿Sabes? Hay que pelear Vale Cada nivel que subes Te da un punto más de daño Un puntito más de daño ¿Sabes? No que ganas dos o tres Ganas uno Más de daño Qué difícil es este juego Tío De verdad No es por ser pesado Pero Se muere un huevo En este juego Se muere muchísimo No paras de puto morir En este videojuego Vamos a matar a este pendejo Vamos a matar a este pendejo Estoy practicando el bloqueo ¿Vale? Ya me saldrá bien No os preocupéis El arco me lo voy a quitar Al final No me convence mucho Que dispares Hacia arriba ¿Sabes? No, he fallado Toco Quieres pegarle Vale Leer Texto Fragmento del libro prohibido No pocas veces Se han probado técnicas mágicas De transmutación Con el fin de crear vida Creación de seres artificiales Introdujimos el alma En el cuerpo del bebé Para imbuirlo de energía vital Su mente Aquello con lo que controlaba Su cuerpo Sigue siendo la de un bebé Así le será posible Heredar poderes Creación de piedras No sé muy bien Qué me están contando Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Mis muertos Pisaos Ay Dios A ver si puede serle parry Buen parry ¿No es serio? Brutal No puedo Es que no puedo No me renaldo Unas reliquias equipadas Más uno Vale Bueno A menos ya explore todo Tío Ahora cuidado No me caigo otra vez Vale Coño Es verdad El despachín este Mierda Ah Pero aquí no puedo ir Hay que ir por abajo Publicatoriamente Vale Ojo Eh Oh Lo he visto Un banquito Un banquito Let's go Configurar Configurar Este y este No Es que no lo voy a usar Ya verás Usable bajo el agua Vale Hay que probarlo Hostias Que bueno Me equivoqué Botón Vale 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 Está clarísimo Mierda Está clarísimo Que Me cago Me cago en mis muertos Eh Que la clave Este juego Hacer Parry Quiero ir por la izquierda Pues por la izquierda Creo que puedo abrir La puerta Es que te meten un golpe Y te bajan toda la vida No lo comprendo Venga ya Ya basta Ah va Me cago en mi puta No Yo me río Pero por dentro Me estoy cagando En todo Mierda Estoy muerto No tiene sentido Que te hagan tanto daño Tío Ya fuera coña No tiene sentido Que te maten de tres golpes Es que ya Bloquees O hagas mal Lo que sea Morir de tres golpes Es que ni en Dark Souls Mueres de tres golpes Tío Ni en el puto Dark Souls Mueres de tres golpes Con mi puta madre Tío A ver si lo hago bien Vale Vale Ahora me curo Oh asqueroso No te cures He gastado una cura De A lo bobo ¿Dónde está la palanca Para abrir la puerta? What? Ah igual Está en otro nivel Por encima ¿No? Mierda Ahora entiendo El dolor De los impuros Supongo que estará por arriba O sea La palanca ¿Sabes? Que abre la puerta De la izquierda Para El atajo Bueno Espérate Guarda la partida No Nadar No A ver por aquí Nice Aviso de los oscuros Han de entregarse 15 pecadores A espera de su ejecución Al grupo nacional mágico En el laboratorio subterráneo Para usarlos como sujetos Para experimentos Para entrar en el área prohibida Es necesario estar en grupos De al menos Tres oscuros Vale No ponte aquí Aquí nos va a dar un poder Para romper los ojos Esos Porque Este martillo Esto Vale Ese rompe los ojos Que están abajo Si cae desde Una altura Considerable Pero los que están En horizontal No se como romperlos Y seguramente Me den para poder romperlos Sin necesidad de caer Desde muy alto Seguramente Vale Vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo por aquí Vale chicos Creo que ha estado bien Ha estado bien Pero ya Mi frustración está Creciendo por momentos Es porque soy malardo Pero bueno Espero que os haya gustado El episodio Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Un comentario Un like Esas cosas que ayudan Un montón Y seguirme en Twitch También Que hacemos directo todos los días Y poco más Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!